Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal y feliz año 2024. En el vídeo de hoy vamos a terminar el laboratorio Movistar configurando un cliente PPPoE con VLAN, que como vimos en el vídeo anterior, es el tipo de interfaz que utilizan los routers HGU para conectarse a Internet. Pero antes de empezar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like, compartir el contenido y activar la campanilla de notificaciones. Muchas gracias. Había planeado usar mi mini router Mango como dispositivo cliente, pero durante la marcha descubrí que no tiene soporte para cliente PPPoE con VLAN. Así que vamos a intentar convertir mi propia computadora en un cliente PPPoE con VLAN. Para ello, primero hay que configurar el identificador de la VLAN en la pestaña Opciones avanzadas de las propiedades de las propiedades de mi adaptador Ethernet y luego crear un cliente PPPoE que utilizará la interfaz llamada OneManyPorts PPPoE, que está asociada a la interfaz VLAN, que a su vez está vinculada a la interfaz Ethernet. Para crear este cliente PPPoE necesitamos ir a la sección Network on Internet. Hacer clic sobre la opción PPPoE, rellenar el formulario con el nombre de usuario y contraseña, y hacer clic en el botón Conectar. Una vez conectado, se puede ver que la dirección IP, la máscara de subred y los servidores DNS son correctos, pero el campo para la puerta de enlace predeterminada está en blanco. Esto se debe a que Windows gestiona internamente la información de la puerta de enlace para las conexiones PPPoE, y no la muestra del mismo modo que para otras interfaces. Por último, vamos a entrar en el servidor para ver la conexión PPPoE activa, que nos permite conectarnos a Internet de la misma forma que se conecta nuestro router de fibra HGU de Movistar. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!